¿Qué tal? ¿Cómo le va el auditorio de consulta? Nuevamente nos saludamos en este espacio, las entrevistas con Adolfo Tenagua, siempre en la disposición de poder acercar la información importante, información relevante que siempre sea de utilidad para el auditorio de consulta y portar más leído. Hoy nos encontramos nuevamente en el municipio de Santa Cruz, Quiletla, con Óscar Pérez Rojas, mejor conocido como El Cabrito, acá en la región, siempre con la disposición de poder platicar con él, pero sobre todo la amabilidad con la que recibo el auditorio de consulta. Muchas gracias, Pablo. Gracias, mi amigo Adolfo por venir aquí, sobre todo agradecerte esa gran oportunidad de poder hacerme esta entrevista, ya que es bien necesario a veces estar en comunicación, que la gente se entiende en muchas cosas y pues es para eso estar ustedes como medios de comunicación que nos dan esa oportunidad de transmitir mensajes, a veces que la gente incluso pues no en todo el tiempo a veces capta la manera de cómo hacer la noticia, la verdad de ustedes. Y pues eso, la verdad, te agradezco bastante, mi amigo Adolfo. Pues Cabrito, ya entrando en materia, a mí me gustaría hacer una entrevista diferente. Hoy quisiera, lejos de empezar, por un tema cotidiano, un tema quizás del ámbito social. Me gustaría primero, a lo mejor, que la ciudadanía o que el auditorio de consulta, pues conocida al Cabrito, que nos platiques quién eres, sabemos que has estado en la vida pública, la gente te identifica, la gente tiene marcado el sobrenombre o como te conocen como el Cabrito, pero lejos de ahí, ¿por qué no adentramos, por qué no ubicamos al auditorio de consulta? Sí, este, no, mira, fíjate que Oscar, el Cabrito, pues bueno, se empieza a dar a conocer dentro del medio político hace ocho años, y esos ocho años han sido de trabajo, han sido de, como dicen, siempre tenemos que andar o platicar con la gente, pero con hechos, porque a veces las palabras pueden ser muchas, pero los hechos pueden ser pocos o los resultados que se hayan dado pueden ser ya los mínimos. Entonces, para mí siempre es bien importante que la gente nos conozca, que vea qué tipo de gente somos y por qué estamos dentro de la política, ¿no? Muchos se les puede ir ahí en la boca en decir que entramos por beneficiarnos, pero la verdad creo que lo más importante aquí es beneficiar a la gente, porque es ahí donde la gente necesita, donde la gente requiere del apoyo, digo, tú lo has visto, digo, en los casos en los que la gente el día de hoy me busca demasiado, digo, acá, aquí la verdad, aquí en esta oficina, los días lunes doy una, se puede decir alguna, o abro para la gente, pues, que vienen a visitarme y tengo, pues, bueno, la gente esperándome, a veces aquí en la casa, a veces es un poco complicado porque, pues, no te creas, es todo el día, desde temprano hasta en la tarde y la gente que nos visita, pues, viene porque a veces ve deficiencia en esos gobiernos, puede ser, y sobre todo porque ven que hay esa apertura de parte mía de decirle a la, de apoyar a la gente, ¿no? Y eso es lo que nos ha identificado. Y no siempre estamos en tiempos de campañas o no estamos en tiempos electorales para poder decir, ya estoy haciendo campaña para poder, este, ser presidente municipal o diputado local o senador o no sé, digo, ahí vienen varias cosas, ¿no? Porque creo que los tiempos faltan todavía que lleguen. Entonces, se hace un trabajo previo, pero no hacia miras a fuerza necesariamente hacia eso. Lo que yo siempre me ha gustado, o he tenido sobre todo ese corazón de poder ayudar a la gente, pero de una manera de que se den o no se den las cosas más adelante, ¿no? Digo, no, eso no es como que le diga yo a la gente, ahora me vas a tener que ayudar, te voy a apoyar en eso, pero ahora me vas a ayudar. No, yo no soy así. Creo que en esta parte lo más importante es que la gente se sienta contenta y feliz y que sobre todo veamos a caras y corazones contentos, ¿no? Porque para mí es eso, es el humanismo que tengo yo como ser humano, es este, me nace esta parte, ¿no? Me nace hacer este bien para la gente. Y así formé mi asociación civil, no sé si viste que está desde la asociación civil Unión Cabritos, hacer el bien y servir a la gente. Esa es la parte que yo, con la que yo me ocupo como bandera, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es eso, es siempre buscar un beneficio hacia la gente. Eres un activista que hemos visto siempre, mantienes de alguna manera cosas que desarrollar, este programa, que alguna agenda queda resalida, siempre vemos que está rodeado de gente, de la ciudadanía. Y eso creo que permite que la misma gente también, pues, se acerque a ti, platique, como decías, ven en ti quizá a lo mejor un asesor o alguna persona con la cual los puedas orientar. Digo, de no den vaga a lo mejor la experiencia que tienes en el ámbito público. Sí, fíjate que exactamente, ¿no? Digo, la gente, y no siempre necesariamente la gente se tiene que acercar, ¿no? Sino que a veces va uno en los municipios y también en este momento, pues, te encuentran, ¿no? La gente siempre tiene necesidad. Digo, eso es lo que te conmueve como ciudadano o como activista en esta parte de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque veo como mucha gente a veces no sabe dónde ir a pedir una silla de ruedas. Tienen problemas a veces de salud y no saben cómo ir o en dónde canalizar a un familiar. A veces ven su calle toda en mal estado y si el presidente municipal de, llámese, de cualquier municipio no le está poniendo atención, pues ni saben con quién ir a poner una queja. Eso es lo que yo tengo en la apertura para poder asesorar a esas personas, porque solamente así es como también, digo, les hago llegar yo a lo mejor los escritos, pero yo los escritos pues ahora sí que me los chuto aquí, ¿no? Aquí en la oficina, pago el escrito y llevo la gestión para el estado. Y eso ya después, este, le sirve a la gente. Como ahorita en el caso de que, por ahí, la gente que ha estado necesitando sillas de ruedas, pues sí, a veces los canalizo en una fundación. Digo, hay fundaciones que también igual apoyan, este, a ese tipo de situaciones, pero también igual el estado, pero a veces no saben, ahorita, ¿y a dónde me voy? ¿Con quién voy a ir? Ah, bueno, pues es que en el estado, este, hay varias partes donde pueden darte ese apoyo. Y en esta parte, este, atención ciudadana del estado, que es a donde muchos ciudadanos tendríamos que llegar allá. Este, yo, yo ya tengo que llegar ahí, ¿no? A pedir ese favor por otras personas. Y no necesariamente tengan, yo estoy, este, ¿cómo te puedo decir? No estoy, este, cobrándole algún peso a una persona, no jamás, y que me diga alguna persona si le he cobrado algún peso por hacer alguna gestión, nunca. Yo lo que he tomado por activismo, por, por, este, por ayudar a la gente y no por, este, por beneficiarme. ¿Qué más, qué más actividades o qué más, eh, tipo de acciones realiza la Fundación Cabrito, digo, en base a lo que a diario se desarrolla dentro de esta? Sí, fíjate que se trata de buscar siempre, este, la oportunidad de la gente. En una de esas, está, este, en la parte de buscar apoyos a veces en el estado, ya sea en el campo, a veces, este, a bajo costo, ¿no? Ahorita por ahí estoy a punto de traer una, una caravana de salud en donde las mujeres salgan los estudios de más posgrafía. Entonces, en esa parte, fíjate que busco a una fundación. Entonces, me siento a platicar con el dueño de la fundación, le comento cuál es mi plan a seguir y, y eso es lo que le comento a la gente. Primero, ¿sabes qué? Mira, primero trato todo el tema y ya después lo ofrezco a la gente. En esa parte, digo, hablo de eso de salud porque es bien importante la salud. Acuérdate que, eh, la salud en el ser humano es, se puede decir, es la vida que tenemos a diario, levantarnos bien. Dicen, este, nos sentimos contentos haciendo nuestras actividades. Pero cuando andamos mal, sentimos que nos duele por acá, nos duele alguna parte y a veces no nos hacemos caso. ¿Por qué? Porque a veces el dinero es demasiado importante, influye en nuestras vidas diarias. Entonces, yo que es lo que hago, trato de buscar siempre el bienestar para que la gente no se desgaste demasiado. Digo, esta caravana de salud en días posteriores no, no falta mucho en que ya le dio a conocer a dónde van a ser las sedes. Porque van a ser, este, tres unidades móviles que voy a, este, me están ofreciendo y que esas unidades móviles se tiene que, por lo menos, este, hacer un promedio de 150 personas diarias. Entonces, lo vamos a tener mínimo como unos 15 días más o menos que va a ser, este, en el proyecto así, para ayudar a la gente. Que la gente no vaya a pagar 2.000 o 2.500 de una situación, sino que, al contrario, que paguen, a lo mejor lo mínimo. Si una, este, vamos a decir, una mastografía viene saliendo en 2.000 pesos, que le salgan 800, 900 pesos, la mitad. Y eso pues les va a ayudar demasiado. ¿Por qué? Porque mucha gente vemos que el día de hoy se está muriendo de cáncer. El absurdo de las mujeres, ¿no? Que pobre, digo, después de haber, este, criado ya sus niños, pues a veces ya se dejan de, de checar y a dos veces ya tienen, este, cáncer de mama. Entonces, este, sobre todo este tipo de estudios, estudios generales, en lo que es, este, sangre, orina, para que les detecten si no hay, este, diabetes, porque ya no es la diabetes. Está en su apogeo. Mucha gente joven y varias edades, este, están mal. En las deficiencias renales, demasiadas personas también. Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que vamos a traer ahorita en la caravana, este, de la salud. Y eso lo hago en gestión y sin ningún peso. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo consigo en la cuestión de que la gente en un momento se beneficie con, si es a bajo costo en esa parte, pero yo al menos no me cuesta nada. Yo lo que solamente hago es la gestión con las fundaciones. Y este, estoy trabajando con calentadores solares a bajo costo también, tinacos a bajo costo, bombas para agua a bajo costo. Ahorita estoy a punto de trabajar materiales de campo a bajo costo también. Y pues todo este tipo de cosas, digo, siempre es buscar beneficios a la gente. Que, por cierto, al auditorio hay que comentarle que eres original de Quiletra, uno de los municipios, pues quizá más pequeño del estado, pero con su gente muy cálida, su gente muy, pues apapachadora sobre todo para los visitantes, para la gente propia de acá. Un municipio, pues, tranquilo dentro de lo que cabe. Bueno, de hecho, digo, nos conocemos, ya ves yo como soy de tranquilo también. Y digo, por eso, este, soy tranquilo, digo, porque eso es lo que me ayuda. Dicen que una persona tranquila puede pensar muy bien y ayudar a muchas personas más. Aquel que no es tranquilo como que de momento piensa otras cosas, como dicen, más alocadas, por decir, en el éxito normal que hablamos. Pero fíjate que en el municipio, yo para mí, digo, hasta el día de hoy lo veo, en el municipio, pues que su gente, la verdad, sí, así es muy, muy, muy tranquila, acogedora. Cuando ves, este, vienen, este, personas de otras partes, pues jamás se han llevado sorpresas malas, ¿no? Digo, a lo mejor, por la inseguridad, digo, sabemos que en todo, este, el país, pues estamos, este, a veces con un poquito de malestar. Pero, pues sobre todo, si vienes a Quiletla, pues Quiletla es un municipio donde es gente trabajadora, porque es gente en lo que es, este, el comercio, panaderos, maestros, abogados, ¿qué más podemos mencionar? Gente, pues que se mete a lo que es obreros, ¿no? Trabajan en empresas. Y la verdad, digo, un municipio que ha crecido demasiado. Además, a pesar de que son 28 años ya de que es municipio, este, el municipio ha crecido, pues más que nada en la infraestructura, bastante bien. La verdad, este, digo, en población, seguimos con poca población porque tenemos mucha gente emigrante que está en Estados Unidos. Y sobre todo, no sé si supiste que me fui a Estados Unidos apenas por lo del tema del carnaval. Porque, la verdad, digo, Quiletla es un municipio como los del sur del estado, que son muy carnavaleros también, como Papalocla, Zarcoz, Mazatecozco, San Luis de Ochozco, Tepeyanco, Quiletla, Zacateco, pues somos municipios, este, aredaños que estamos, este, con esa misma cultura, ¿no? Y mi cliente que me fui a visitar a los amigos. Y muy bien también me recibieron, la verdad, este, Papalotlas, o sea, de Papalotlenses, pues, este, San Código, Mazatecozco, San Luis de Ochozco. Me recibieron muy bien, la verdad, les doy las gracias, digo, si en ningún momento llegan a ver este video, este, la verdad, les doy las gracias, me recibieron muy bien, este, estuve aproximadamente once días por allá, visitando a muchos amigos también, digo, a varios que, pues, por ahí tienen algunas inquietudes hacia acá, ¿no? Que cómo están las cosas. Pues, también les digo que no todo se puede cambiar de la noche a la mañana, pero, a final de cuentas, sí podemos hacer algo, ¿no? Sí podemos ir haciendo algo por esa gente. Oye, por cierto, antes de que vayamos cerrando esta entrevista, me gustaría resaltar algo, algo que platicábamos, incluso fuera de la cámara, antes de iniciar la entrevista. Vienes preparando ya un proyecto ciudadano, un proyecto que vives impulsando desde hace tiempo. Sabemos que no son tiempos, no es el momento, quizá, de dar a conocer algún tema político. Sin embargo, pues, te veo con ganas, te veo con la intención siempre, pero, sobre todo, te veo muy cerca de la ciudadanía. Sí, mira, advierte mi amigo Adolfo que he tenido, bueno, tengo la intención, tengo la intención, pero eso lo tendrá que decidir la gente en un momento, porque la verdad, puedo decir que, a veces, como ciudadanos de los municipios, y digo, tan solo escucho los papaloclenses, donde siempre han salido casi sus candidatos a diputados, o sus diputados, porque actualmente tenemos una diputada, este, allá. Fíjate que escuchas, pues, la poca atención que han tenido, ¿no? Y cuando te conocen como persona, dicen, no, pues, quisiéramos tener a una persona que nos ayude, así como tú, le digo, pues, bueno, eso no es decisión mía, es decisión de la gente. Entonces, ¿por qué? Porque la desatención ha venido ya de muchos años. Entonces, si, este, en la aferración de la gente, en un momento de papalocla que ha dicho, no, pues, queremos que sea de nuestro pueblo. Pero ahorita que ya se están dando cuenta que papalocla, por más que ha sido su, han tenido representantes en la cámara, no le han dado la atención, están poniendo los ojos a una oportunidad más, ¿no? Y es ahí donde, pues, bueno, nos da la confianza de poder caminar, porque sobre todo también es eso, si tú no escuchas que la gente quiera, como dicen a veces, ver a otro cambio hacia otra persona, este, pues, dices, no me muevo, pero como escuchas a la gente, no, es que la verdad es que ya estamos cansados a veces de nuestros, este, diputados que, pues, nomás nos prometen y no nos dicen, no, nunca nos cumplen. Ahora, pasamos a otra parte de nuestro, del sur del estado. O sea, por muchas cosas, pues, está abandonado, no sé qué es lo que pasa. Pero ahí, pues, bueno, yo tendré que hacerlo mención también en un momento, pues, a nuestra gobernadora ahí, que la encuentremos, o así que en alguna, este, en algún evento, les voy a comentar por qué nuestro sur del estado tiene muy poca atención. Porque hay que ver que tan solo, tan solo Papalocla es la puerta del estado del vecino estado de Puebla. Entonces, necesita una atracción mucho más, porque estamos en un, en la cuarta zona metropolitana, en donde prácticamente yo, que al día de hoy, este, digo, que ya estuve como presidente, somos 22 municipios que estamos en la zona, en la cuarta zona metropolitana. Y esos 22 estados, pues, este, deberían, son el sur del estado. Y deberían de estar un poco más, este, atendidos sobre esa situación. Entonces, no es que sea yo retractor ante el gobierno, pero sí me gusta también, igual digo, reconocer que nuestra gobernadora ha estado poniendo atención en ese tema. ¿Por qué? Porque hace unos meses se reunió con los gobernadores de los que pertenecemos a la cuarta zona metropolitana. Ahora, si ella está haciendo un trabajo, quiero, o quisiera yo saber, los diputados que están de esta zona, que es San Pablo del Monte, este, Papalocla, Zacateco, que son los distritos que estamos, este, aunados, ¿qué están haciendo ellos para que apoyen a la gobernadora, para que el cuarto, el, la cuarta zona metropolitana de nuestro estado, le están dando atención? ¿Qué atención o qué están buscando ellos? Eso es lo que me interesaría demasiado, por eso es que a veces ves a la gente inquieta, ¿por qué? Porque ven a sus diputados que no hacen nada. Entonces, si hay la oportunidad y si la gente me lo permite en cualquier momento que lleguen los tiempos, claro que sí, sí levantaré la mano, sí la levantaré y si los tiempos y las circunstancias, como dicen, se me dan, sí, este, participaré siempre y cuando, pues bueno, la gente tenga la decisión de decir, sí queremos que nos, que nos representes, pero si no, no pasa nada. Digo, a final de cuentas, mi actividad que tengo como activista ayudando a la gente, me gusta demasiado. Pues yo creo que, como dices, hay mucho trabajo que hace en el sur de la entidad, sobre todo desde la trinchera de un congreso del estado que a duras o sobre todo que abiertamente tiene que respaldar, si es que coincide también con el ejecutivo local y bueno, los ciudadanos a final son los que deben de ser los beneficiados. Bastante trabajo, mucho de qué hablar, esperemos, como dices, que lleguen los tiempos, esperemos también que la ciudadanía valore cada uno de sus vecinos, de sus ciudadanos, sobre todo el analizar el perfil de cada uno de ellos y ya en su momento, pues decidirán. Yo te agradezco de antemano, cabrito Oscar, Pérez Rojas, que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo, ojalá que no sea la única vez que podamos platicar contigo y de conocer mucho del sur o de lo que conoces de la parte del sur y que nos permita por lo menos tener un panorama diferente. Así es. Con mucho gusto, mi amigo Adolfo. Cuando guste, ya sabes, esta es tu casa. Quiletra siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Tenemos, como sabes, nuestra gente siempre amable, siempre cálida y sobre todo también igual, pues nuestro municipio, pues ya sabes, cuando gustes visitar ahí el centro, podamos hacer hasta una entrevista ahí en el centro de Quiletra para ver cómo es su gente, cómo nos trata. Pues un agradecimiento también al auditorio de consulta. Muchísimas gracias a todos los que son seguidores de consulta. Les sugerimos, sobre todo, que sigan este medio de comunicación tan importante aquí en el estado, pues, y en el sur del estado. Sigan esta plataforma y, sobre todo, pues bueno, siempre deseando lo mejor al periodismo de consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias al auditorio que nos permitió estos minutos de poder llevar una entrevista más. Su servidora de Ocotenagua le da las más sinceras gracias. Gracias también a un respaldo que siempre nos da el director general Martín Ruiz. Esto es consulta el portal más leído en la tienda. Que tenga un excelente día. Gracias. Gracias.